Cuando estoy frente al monitor y sale el sol Me entra ganas de dormir y no sé cuál es la razón Cuando estoy con mi pendiente si encima el estrés Oigo una voz diciéndome Eres un idiota de leche al revés Soy la engañada más Justo cuando creo que inútil el fin Y que la estupidez es parte de mí Cuando me siento inspirada por ti Me rindo a la brevidad Tristemente idiota con todos Tu tienes que luchar contra la decisión Para poder volar al mundo de ilusión Y de esperanza Tremblemente idiota Tienes muchas cosas que vivir y realizar Si es chilar, si no es tarde o mal Aquí no se les dará la vida a vivir A todo color Si es chilar, si no es tarde o mal